Caigo a la escuela de un gallero Soy nacido ahí en Tijuana Desde niño ahí en el ruedo No le tengo miedo a nada No creen que estoy presumiendo Pero vale mi palabra Hay que ser inteligente Y más en este negocio No presumo que soy bravo Pero también soy maloso Por la vara soy amigo Por las malas soy muy bronco Me gusta ser precavido Las envidias nunca faltan Mis zancuditas me cuidan En el cielo está mi hermana Sin olvidar a mis primos Mis ángeles de batalla Y ahí le voy a un señor Mi compañero Mi compañero Y vámonos para San Diego Mi compañero Te agradezco a los viejones A mis tíos por sus consejos Gracias por sus enseñanzas Y que en el tránsito Y que en el tránsito de derecho Me gusta más lo movido Andamos firmes en los huecos Aquí andamos activados Saludos para mi gente Hay una mierda llanita Bien firme siempre el pendiente Listos para cualquier retalle Pa' accionar en caliente Y cuando tiene parientes Que se mueren en la raya Gracias señor de los gallos Por meterme a la batalla Un saludo pa' los Sánchez Nos vamos a echar metrallas ¡Gracias!